En el corazón de la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas, se construye la fase 1 de la extensión de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Esta infraestructura contemplará nuevos espacios modernos, con tecnología de punta, para convertir esta casa de estudios en un campus universitario de excelencia académica. Rafael Correa, Presidente de la República. Estamos apoyando fuertemente a la ESPE, porque es la mejor manera de que Santo Domingo tenga una universidad pública, gratuita, en base al mérito, ingresar a esta universidad, pero con calidad. Yo sé que por aquí han desfilado, los que no saben de universidad, a decirles que van a ser la Universidad de Santo Domingo. Para eso se necesita ley, así que supongo que van a tener mayoría en la Asamblea. Segundo, está la ley, ¿y dónde está la universidad? Podrán que la universidad se fuera a firmar un decreto. ¿Dónde está el campus? La infraestructura, la tecnología, los profesores, el currículo, las carreras. Todo eso significa una universidad. Es pura demagogia. No se me engañen con esas universidades que nos quieren volver al pasado, la Universidad de Garaje. La mejor manera de que Santo Domingo tenga una universidad pública, de primer nivel, es que una universidad categoría A, como la ESPE, tenga su extensión aquí, y con el tiempo, se transforme ya en la Universidad Politécnica de Santo Domingo. Así se va a garantizar el nivel académico. Del primer día, Santo Domingo va a tener una universidad pública de excelente calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!